Y grande a tu tu agudo, a tu tu baracaso fresco. Muy importante para la asociación. Y a través del pregón, ¿qué mensaje habéis querido lanzar a la gente? Bueno, nuestro mensaje siempre es el mismo. Queremos trabajar en equipo, que sea participativo. Que la cultura nuestra de Escalería siempre esté presente en la calle a través de la música, de los instrumentos, del canto. ¡Qué guay, qué guay! ¿Y qué esperáis de las fiestas de este año, San Vicante? Pues la verdad es que hemos visto el programa y como siempre hay cosas muy interesantes. Participamos prácticamente casi todos los días y luego los demás tales asociaciones que hay en el municipio también. Bueno, yo creo que estamos asentadas la asociación en un barrio que trabaja mucho la cultura y la calle y es muy importante. Y por último, ¿qué meso quieres lanzar a todos los baracaldotarras y a la gente del barrio? Pues que no se olviden que vivimos en Escalería y que es muy importante trabajar día a día nuestra cultura. Es que es rica, es que me gane. Soy...